Existe otro lado, me animo Y a veces voy Me separo de mi mismo Y a veces voy No me parece que es malo Y a veces voy Siento ahogo en mi garganta Y a veces voy Encontré una fotografía Ella me habló Me trajo el recuerdo del pasado Y ella me habló Del otro lado no se regresa Y ella me habló Desde ese mismo lado volvió Y ella me habló Voy a irme al otro lado Voy a entrar en ese secreto Voy a soñar estando despierto Voy a seguir estando Siendo inquieto Me siento hoy como separado de mi Siento mi voz Que me habla desde fuera De mi No me parece que sea malo Si viene de mi Me hablo desde el otro lado Me hablo desde el otro lado Y me oigo a mi Mi vida la tengo ahora En un vaso de papel Mi vida la tengo Mi vida quiero beberla Desde un vaso de papel Pero está en el otro lado Y no la puedo beber Ahora regreso del otro lado Ahora regreso del otro lado Y veo el mundo Al revés Voy a irme al otro lado Voy a entrar en ese secreto Voy a soñar estando despierto Voy a soñar estando despierto Voy a seguir estando inquieto Voy a seguir estando inquieto Voy a seguir estando inquieto Voy a irme Voy a seguir estando